Todos usamos redes sociales. Siempre vivimos al pendiente de ellas desde cualquier aparato electrónico que tengamos. Siempre estamos conectados y disfrutamos de posts, fotos, curiosidades, conocemos, opinamos y esta plataforma nos entrega lo que nos indica, entre comillas, ser sociables. Un dato curioso de las redes sociales es cómo se mantienen, cómo éstas generan dinero, porque estos servicios se encuentran alrededor del mundo y deben de mantener siempre las conexiones activas sin que tengan problemas, lo que influye gran inversión monetaria. Y la pregunta central es, ¿por qué las redes sociales son gratuitas? Entrevistamos a universitarios que usan con frecuencia redes sociales, con el fin de conocer el pensamiento y comportamiento de ellos. Todos contestaron sin pensarlo que sí usan redes sociales. Y que 8 de cada 10 amigos de su círculo social usan estas plataformas de manera continua. ¿Alguna vez te has puesto a leer los términos y condiciones que te dan estas redes sociales al momento de registrarte? No, ninguna. Claro que no, nadie los lee, solo dicen acepto. Quién no puede leer, pero podría ser. No. ¿Y por qué no las lee? Porque, no sé, eso no es nada interesante, supongo. Eduardo Guevara, especialista en social media, nos comenta sobre por qué las redes sociales son gratuitas y sobre qué tipo de consecuencias hay al aceptar términos y condiciones facilitando información personal en estas plataformas. El objetivo de que sean gratuitas es que la gente las puedan utilizar, crear una comunidad y eventualmente hacerlas virales. La gratuidad, ¿verdad?, entre comillas, es significativa porque vos como usuario no pagás. Pero realmente el financiamiento de estas empresas viene por otro lado. Hay que recalcar también que no todas las redes sociales son gratis. Hay redes sociales que se pagan también. La mayoría de las redes sociales obtienen ganancias monetarias para mantenerse. Un ejemplo de ello es Facebook, que su creador, Mark Zuckerberg, está entre la lista de hombres más ricos del mundo y la incógnita es cómo una red social puede generar millones solo con publicidad, que es la que se proyecta en la parte derecha del sitio, que son anuncios por parte de empresas. Pero es muy difícil que de esta forma se dé sustento para mucho personal en todo el mundo y sacar beneficios, y mucho menos cuando su creador encabece entre los hombres más ricos del mundo. Nada es gratis en esta vida. Te voy a decir por qué. La red social te brinda una plataforma, pero realmente vos estás dándole contenido a esta red social. Vos le estás diciendo tu edad, tu sexo, tu preferencia, dónde vivís, qué te gusta comprar, qué lugares visitás, con quiénes te relacionás. Básicamente vos le estás diciendo todo, todo tu comportamiento de compra. Esta información le sirve a estas redes sociales para poder hacer nichos de mercado, y estos nichos de mercado los utilizan las empresas para lo que estábamos hablando anteriormente, que es hacer pautas publicitarias. Yo te doy un ejemplo, si vos sos un producto femenino, un Victoria's Secret, a vos te interesa que tu usuario al final, el que vaya a ver tu pauta, vayan a ser las mujeres. En sí, las redes sociales obtienen tu contenido e información, y de esta forma todo lo que hagas es vendido a empresas o marcas para que creen productos a medida y se publicitan de forma que éste sea vendido. Primero que al momento de utilizar la plataforma, todo el contenido que vos ingresás lo pueden utilizar discrecionalmente para fines comerciales. Esto puede ser que puedan vender bases de datos, que puedan utilizar tu fotografía para fines comerciales, que puedan utilizar tu información para fines comerciales. Lo segundo que tenés que hacer es que todo lo que subís es público. La ética dice que te deben de dar los créditos. Te voy a dar un ejemplo, vos te fuiste al cañón de Somoto, subiste una foto y dijiste super cool en el cañón de Somoto. Una marca puede agarrar tu foto, la puedes subir en su fanpage y puede darte los créditos y decir, fulano compartiendo el cañón de Somoto. Y no tenés por qué reclamar, no puedes decir nada. ¿Por qué? Porque el propietario final es Facebook. En este caso si hubiese sido la plataforma Facebook. Pues tenés que saber que el contenido visual o audiovisual que subí es de dominio público. La información es el producto intangible de la época actual y es el principal origen de todo el caso. Para De Sol a Sol, Hansel Rivera.